Tequila Patrón la volvió a hacer y nos invitó a un evento muy interesante, sobre todo para aquellos fanáticos de la Fórmula 1 y que tienen ganas de ir al Gran Premio de México, porque hicieron una sinergia muy especial con el restaurante Fishers y pusieron simuladores para darle oportunidad a los aficionados de conseguir un boleto muy especial para el Gran Premio de la Ciudad de México de este 2023. Y aquí está justamente la dinámica que pueden hacer para ganar. Para que se den cuenta de lo que está pasando en Fishers, porque tuvieron un acuerdo con Tequila Patrón. Así es. Y ahora tú estás ayudando a la gente a que pueda conseguir boletos para el Pado. Tenemos un boleto para Pado, cuéntame cómo está Pado. Bueno, tenemos tres boletos para Pado aquí con los simuladores que estás viendo a partir de mañana. Van a estar en cinco plazas de nosotros, Polanco, Nápoles, Santa Fe, Fishers House Satélite, Ida Roma. Y bueno, pues el que haga mejor tiempo se va a llevar Pado para el domingo, va a haber también para el sábado, va a haber para el viernes, aparte de otros premios como Hacienda del Patrón, de Montellos de Checo Pérez y con Hacienda de Checo Pérez. Lo más interesante es que no nada más es eso, es que todo aquí el fórmulo puede venir a consumir. Finalmente, aparte de lo que hace que Inchorce es eso, no es culpa de los domingos. Así es. Obviamente el día de la carrera, sábado y domingo, en el fiches de Polanco y de Santa Fe, vamos a tener pantalla gigante, simuladores, muchos premios, todo para que vayan con la familia, con los amigos, con los cuantos y bueno, para pasarla bien y ver la fórmula 1 con los otros. Buenísimo. No se lo pueden perder. Saludos, mojarritas, pújense mucho. Ok, ya estamos con los simuladores y ahorita vamos a ver qué tal me va. Me van a ayudar para ver si lo puedo intentar, entonces vamos a ver qué tal me va en esta roja. Pues bien, después de haber quedado un ratito aquí con esto, he tenido la oportunidad de un par de veces y la verdad es que hice 1.25. En uno hice 1.27, en otro hice 1.25. El que no tenga los cambios de velocidades tendrá que ser importante para los que juegan porque, pues, obviamente se siente diferente que cuando haces cambios de velocidad porque tienes los cambios automáticos y en algunos simuladores incluso tienen el apoyo de frenado, entonces también tomé en eso en consideración. Más que competir así como tal, se trata de meter los mejores tiempos, así que igual podría practicar en su casa antes de venir para tratar de buscarse ese boleto para el paddock del domingo de Gran Breta en México.